Aquí estamos moviendo para el secado del guiñapo Para que seque el guiñapo igualmente todos Van a pasar cuatro días y ya está para Moher en el embacán y hacer una rica chicha Ya está, ya le hemos movido el guiñapo para así secar Estamos poniendo el guiñapo en el batán Para moher y hacer la chicha No puedo usar la chicha No puedo usar la chicha Y ya está No puedo usar la chicha No puedo usar la chicha No puedo usar el guiñapo Tío, trae un balde Para remojar el guiñapo Mandona la jefa Guanqueñita tenía que ser Venga, me ponen ya siento una piedra Qué mala Me siento en una piedra Ahí está el cálculo Y así se ponen ¿Me mire? Qué rico Y vamos moliendo el guiñapo En el batón Para preparar la rica chicha guanqueña El guiñapo La vainilla El guiñapo La vainilla La vainilla Esperame Mi Ya tío, aliza los punches, ¿sá? Para que vengas a terminar de moler Chichita para el cansancio Salud, salud A falta de caporal La jarrita nomás, ¿puedes? Tío ¿Y tú piensas que no cansa moler? Ya he molido un tarro Yo canso, he molido dos tarros Ya está, ¿ve? Quedó así Cuando tu madre quería hacerse así ¿Me comprendes? No tengo un vuelo yo Me daba dos bases en mí Vamos a hacer dos Me daba dos bases en el hombro Me daba dos bases en el hombro Cuando yo me daba dos bases en el hombro Me daba dos bases en el hombro Y creo que no me daba dos bases en el hombro Quedó así ¿Qué tiene aquí? Muy bien Gracias por ver el video.